Un saludo franciscano de Paz y Bien. Estamos en la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, acá en el sector de San Benito. Ella se encuentra ubicada en este momento dentro del polígono de la primera zona urbana de aire protegido del área metropolitana del Valle de Aburrá. Nuestra comunidad onaventuriana reconoce la zona urbana de aire protegido como un proyecto clave para cuidar la calidad del aire que respiramos. Es así que nos unimos a esta propuesta que contribuirá a la transformación de la ciudad mediante estrategias de gestión social, pedagógica, de movilización comunitaria y cuidado del medio ambiente. Les invitamos a unirse a este importante proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!